La cancha va pasando, buena maniobra de Lucero, buena maniobra de Lucero, la puso al punto penal, remató, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Forever! ¡Gol de Forever! Lo hizo Enzo Galli, en una jugada extraordinaria de Lucero, apareció el Lucero por la izquierda, metió el centro atrás y aparecía por la medialumbre Enzo Galli, le metió con tres dedos cruzado el palo derecho de Jiménez, 27 minutos del primer tiempo, se mueve por acá, se mueve para allá, es el gigante que vuelve a tembrar un sábado por la noche, se mueve, se mueve, es el pueblo mismo que sacude los cimientos del Juan Alberto García, es la máxima expresión futbolera que se desparrama en miles y miles de almas alvinegras, es locura interminable, es un manicomio lleno de locos lindos, que están dispuestos a no recuperar la cordura por estos colores, ¡Gol de Enzo Galli, 27 minutos del primer tiempo, Forever 1, gimnasia 0!